Hoy en Ryuji News, no te preocupes porque Miss Kobayashi se haya ido, porque ahora tendrás a una cana para abrazar a donde quiera que vayas. Por otro lado tenemos que nuestras queridas Zombieland Saga reviven en forma de película. Y hablando de Saga, esta emblemática locación regresa casi donde estaba. Esto y más aquí. Bienvenidos seas a Ryuji News, tu programa de noticias de Ryujin. Para cuando estés viendo esto, lo más seguro es que ya te ejercitaste en Ryujin. Así que déjame en comentarios qué tal te fue. Y para iniciar este lunes de noticias, es importante comenzar con el mejor ánimo. A partir de hoy mismo, Tawawa on Monday, la primera temporada, está ya disponible para toda América y Europa. Así que todos nuestros usuarios de habla hispana podrán disfrutar de la primera temporada de estas peculiares chicas. Te recuerdo que la segunda temporada actualmente se puede disfrutar en Crunchyroll y ahora vas a poder tener la historia completa para que no te falte nada de la trama. Y no todo es heroísmo, también tiene que haber momento para el romance. Y tenemos un nuevo tráiler de la comedia romántica Fantasy Bishoujo, Yuniki Oji-san 2. Ya sabes que puedes disfrutar este tráiler porque te lo dejo en la descripción de este mismo video. Aquí tenemos la historia de Hinata, un oficinista de 32 años y su... no sé por qué lo dice, pero ha puesto amigo su casa. Hinata está algo decepcionado porque nunca le ha ido muy bien con las chicas. Así que en son de broma, después de una borrachera, él dice, oye, ¿y si reencarno como una linda chica? Y es aquí cuando la diosa del amor los manda a otro mundo y convierte a Hinata en una chica. Ahora tendrán que derrotar juntos al rey demonio antes de que su casa termine enamorado de su mejor amigo. Y es que en el otro mundo todo puede pasar. Algunos isekai pasan al olvido y otros se mantienen en el gusto del público renovando su historia desde un nuevo punto de vista. Así es como Sword Art Online The Movie Ordinal Scale va a tener una nueva proyección en televisión japonesa antes del estreno de Area of Starless Night. Justamente para conmemorar el estreno de la nueva cinta de SAO, vamos a ver la cinta que trajo un nuevo grupo de fanáticos a la saga. Esta película que se estrenó originalmente en el 2017 va a volver a tener un segundo aire en las televisiones de Japón. No como pasó en México que sí se había mandado a hacer el doblaje para televisión abierta, pero lo trataron bastante mal. Ahora déjame en comentarios si tú eres una de las personas que está esperando el estreno de esta nueva película, en donde veremos la historia desde el punto de vista de nuestra protagonista. Y parece que Estudios Mapa está revolucionando más que solamente la industria del anime. Porque después de que ellos anunciaron que iban a tener un nuevo estudio, alguien no se quiere quedar atrás. Sunrise reúne a todas sus empresas en un nuevo edificio y lo nombra como la nave espacial de Gundam. White Bass va a ser el nombre que va a llevar este nuevo lugar. Y solamente para que se den un quemón, vean estas nuevas oficinas en donde sus trabajadores van a tener que trabajar día y noche. Y si vas a estar encerrado como esclavo, mejor que sea con el mejor estilo. No solamente los lugares de trabajo, sino los de recreación y hasta los murales van a estar adornados con la emblemática serie de Gundam, una de las mayores franquicias que Sunrise tiene actualmente. Este 25 de octubre va a ser el día en que una de las primeras unidades se mueva y las demás van a tener que esperar un poco más para llegar a su nueva prisión. Digo, sitio de trabajo. Y si tú eres una de las personas que sufre por no poder comprar sus monas chinas porque Q no ha sacado el video, no te preocupes. Tamashination va a abrir una tienda temporal en México. Solamente del 6 al 27 de noviembre en Polanco, Ciudad de México, la tienda de Tamashination va a estar abierta para que tú puedas adquirir todas esas figuras que esta emblemática empresa trae para todos ustedes. Claro, todo de la mano de distribuidora Animéxico. Normalmente solamente podemos adquirir estas piezas en convención, pero debido a la pandemia actual, es una excelente oportunidad para que te puedas hacer con esa figura especial que no has podido traer. Del 6 al 27 de noviembre, la tienda de Tamashination va a estar abierta en Polanco, Ciudad de México. Claro, todo esto de la mano de distribuidora Animéxico. Así que es excelente momento para romper tu cochinito y poder adquirir esa pieza que siempre has soñado. Y alégrate porque vas a tener bastante tiempo para adquirirla. Los horarios son de lunes hasta domingo, de 12 del día hasta 8 de la noche. Ve apartando tu día y te recomiendo intentar ir los primeros días porque nada te asegura que el producto que estás buscando vaya a seguir disponible para los últimos días que la tienda esté. Las comedias románticas de triciclo se han convertido en un clásico actual y ahora viene una más en camino. La historia de Harekon se va a convertir en anime. El estreno de esta serie va a ser en enero del siguiente año, estamos a menos de una temporada de poderla ver. Y la historia es bastante triste, o quizás no para nuestra protagonista de nombre Koharu. Y es que ella descubre que su pareja no le está siendo infiel. No, de hecho ella es la amante de su pareja quien ya tenía una esposa. Así que abatida regresa a su pueblo natal, aunque su familia está sufriendo de bastantes problemas económicos. Además de que hay alguien muy raro que le está siguiendo por todas partes. Koharu descubre que la poligamia ya es legal en su pueblo. Y que esta persona que le está buscando lo hace para tenerla como su esposa. No como su esposa principal, ni como su segunda esposa. Sino con su tercera. Ya es un 4x4. Una nueva historia que va a dar mucho de qué hablar para enero del siguiente año. Pero tú déjame en comentarios qué opinas de este tipo de historias. ¿Te gustan o no te gustan? Y Titecubo escuchó nuestras plegarias y después de estar diciendo que, oye, ¿dónde está mi nuevo anime de Bleach? No solamente me des imágenes para la exposición, se estrena un nuevo video promocional. Aunque este video promocional sigue siendo de la exposición que empieza el 18 de diciembre. Ah, que Titecubo tan troll. Qué gracioso andas, eres súper jocoso. Por el momento no tenemos ningún aviso oficial de cuándo se va a estrenar la nueva animación de Bleach. Animación que les recuerdo se había mencionado y va a ser este mismo año. Cuando saldría a la luz. Tendremos que esperar un poco más, pero enhorabuena para nuestros amigos de Japón. Que van a poder disfrutar de esta exhibición. Y para todos los amantes de la saga Tales. Ya tenemos un nuevo video promocional de la animación de Tales of Luminaria. Aunque siguen sin darnos noticias de cuándo va a ser la fecha de estreno de esta animación. A través de la cuenta oficial de Twitter nos dejan un pequeño trailer para ir disfrutando y calentando motores en la espera de esta nueva historia. Ya sabes, todos los enlaces te los dejo en la descripción del video para que puedas pasar a disfrutarlo. Y tenemos nueva información de la película animada Catwoman Haunted. Dirigida por Shinsuke Terazawa. Durante la DC fandom de este fin de semana se dieron a conocer muchos detalles y nuevos proyectos en camino. Además de mostrarnos adelantos de algunos otros de los cuales ya se había hecho mención. Uno de ellos fue este Catwoman Haunted. Ahora sabemos que tanto la versión física como el formato digital va a salir a la venta el 8 de febrero del siguiente año. Además nos dejan algunos nombres como parte del reparto. Siendo Elizabeth Gills la encargada de dar voz a Catwoman. Mientras que Stephanie Beatriz va a ser Batwoman. Yo sé que para muchos de ustedes como para mí, Catwoman es una de las favoritas de DC. Déjame en comentarios qué te pareció el tráiler y qué otras películas te gustaría que animaran con este estilo anime. ¿Qué dirías si te dijera que vas a querer agarrar y abrazar todo el día algo de 52 centímetros? ¡Así es! Tenemos un nuevo peluche de cana de Miss Kobayashi Dragon Maid. Para que no sufras tanto su salida del aire después del cierre de su segunda temporada. Por 145 dólares vas a poder tener acceso a uno de estos peluches. Cuyas reservas empezarán el 10 de noviembre y sus envíos comenzarán a partir del 21 de enero del siguiente año. Porque yo sé que al inicio de esta noticia tú no estabas muy convencido de lo que decía. Pero al cierre de la misma querrás abrazar estos 52 centímetros. Y atención fan de SSSS Gridman, vamos a tener una tercera parte de esta animación. El universo de Gridman se expandirá en un tercer proyecto que se revelará en invierno. El reciente nuevo universo de la franquicia ya cuenta con SSSS Gridman y SSSS Dynasenon. A través de su cuenta de Twitter nos revelan solamente un fragmento de la imagen y se nos da a conocer que viene una tercera temporada. Les recuerdo que esta es una colaboración entre Subaraya Production y Studios Trigger. Y yéndonos a algo más tradicional y dejando los mechas un poco atrás. Kingdom regresa con su cuarta temporada para primavera del 2022. Esto se confirmaba apenas la semana pasada con el final de la tercera temporada. Además nos dejaron un nuevo arte y más información en su cuenta de Twitter. Si tú eres fan de esta franquicia histórica déjamelo en comentarios. Además deja tus recomendaciones de otros animes parecidos para que la gente extienda su catálogo. Esta serie actualmente la puedes ver a través de Funimation. Tener una obsesión con las amigas de tu hermana pequeña puede ser algo bastante, bastante malo e ilegal. Pero esto resulta un poco menos malo cuando se trata de What a Ten. La película de What a Ten and Angel Flipped Down, To Me, fecha su estreno aunque no nos confirma exactamente cuándo va a ser. Se nos anunció que el siguiente año vamos a poder ver la historia de estas chicas que pudimos comenzar a ver a través de la serie que si tú no viste estaba disponible en Crunchyroll. Una de las mejores partes de esta noticia es que el elenco regresa desde su serie de televisión para esta nueva película. Además nos anuncian que el grupo What a Ten Five va a poner a la venta a partir del 22 de diciembre el concierto que tuvieron en formato de Blu-ray. Ya tenemos un trailer de la película y recuerda lo puedes ver en la descripción de este video. La pandemia trajo bastantes cierres y despedidas a emblemáticos lugares. Uno de ellos eran las tiendas de SEGA. Una el año pasado y otra este año en Ikebukuro. Afortunadamente solamente tuvimos que esperar un mes para que esta tienda reabriera. Pero no en el lugar donde estaba sino justamente enfrente. Poco a poco la normalidad va regresando. En parte porque la vacunación a nivel global cada vez va más avanzada y los protocolos se van haciendo algo del día a día para mantener al bicharraco fuera de nosotros. Aprovechando esto SEGA trae tres nuevos proyectos para la zona de Ikebukuro. Y el primero de ellos es reabrir su emblemática tienda aunque lamentablemente no va a ser en el mismo sitio en donde anteriormente estaba. Un sitio que había sido tan famoso que lo habíamos visto en series tanto de live action como de anime. A través de su cuenta de Twitter nos dejan un pequeño video del proyecto de Ikebukuro. Toda esta información la puedes ver en la descripción de este video. Viene octubre y con ello vienen las historias de terror. Brujas, vampiros, hombres, lobo y zombies. ¡Al grito de ACTION! Zombie Land Saga va a regresar con una película. Esta segunda parte que estuvo a cargo de Estudios Mapa nos dejó con un cierre de temporada bastante, bastante impactante. Y con una historia de trasfondo que va más allá de solamente idols. Zombie Land Saga logró robarse nuestros órganos. Entre ellos nuestro corazón. Y ahora nos anuncian que van a dar el salto al cine. En el evento Zombie Land Saga Live, Franchuchu Saga Yottomoni Waitekure, que se celebró hoy justamente en Japón, se anunció que nuestras queridas zombies tienen un nuevo proyecto cinematográfico. Desde AVEX y para celebrarlo se colgó una nueva imagen promocional cuya traducción podría ser algo como una batalla sin zombies, arco de la venganza de Saga. En donde podemos ver a dos actores que son justamente de esta saga hablando sobre la futura película. Esta es una noticia que sé que muchos de ustedes van a estar celebrando y esperamos pronto tener más información. Y con eso terminamos las noticias del día de hoy. Les recuerdo seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben, comenta, comparte y si ya estás suscrito, dale a esa campanita para que te anuncie cuando sale un nuevo video. También quiero agradecer a toda la gente que está apoyando el proyecto con sus suscripciones. Aún falta actualizar esto porque en estos días hubo nuevas personas que se suscribieron, pero ya van a aparecer ahí. Además les recuerdo seguirme en todos lados como les digo y muy pronto tendremos más sorpresas. Mientras tanto me despido, yo soy Regin. ¡Saya!